Lo que veíamos anteriormente, para el público que recién se prende, se jugó sin público local y sin público visitante. Recordemos por los festejos de la hinchada de Racing cuando Independiente se fue a la B, ¿no? Así es. La misma formación ponía hoy este señor, Luis Ubeldía, la que empató en Santa Fe. Exactamente. Y San Lorenzo, que venía de ganar, introdujo varias modificaciones. Pero esto ocurría apenas empezar el partido. A los 11 minutos, codazo de Cauterucho, Altán Ortiz. Y a los 18, el tiro libre de Luciano Vieto. Codazo, un choque, ¿no? En definitiva, porque no merecía tarjeta y Ortiz también lo entendió de esa manera. Y acá empieza el slalom, la gran jugada mesiánica de Nachito Piatti. Por aquí, por allá. Y el remate furibundo, letal, contundente de Martín Cauterucho. A los 20 minutos, San Lorenzo se ponía 1 a 0. Golazo, Diego. Tremendo, ¿no? Golazo, sí, sí, sí. Una definición que deja sin ningún tipo de chances al chino Saja. Clava la pelota en el ángulo. Y a partir de ahí, San Lorenzo lentamente empezó a mostrar merecimientos para lo que después terminó ocurriendo. Porque hasta ahí el partido era bastante parejo. Aquí se escapaba Cauterucho, tocaba con Mercier, el pichi se demoró un rato y se la sacaron. Y aquí viene el remate de este hombre, de Ricardo Darián Centurión. Chicos que todavía van a tener que definir mucho para que su juego termine de ser todo lo que se espera de un jugador como... Lo contó aquí. ¿Te acordás que lo contó? Digo, me falta definir. Sí, 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 sí. Tanto él como Depol están en un momento de definiciones. Ya tienen varios partidos en primera. Y empezaba el segundo tiempo que fue prácticamente todo de San Lorenzo. Este es el pase espectacular de Néstor Ortigosa para Cauterucho. Sí, Ortigosa y Mercier jugaron un partido prácticamente perfecto como el de las viejas épocas de Argentinos Juniors. Sin dudas. Fueron los puntales a partir de los cuales San Lorenzo se hizo dueño del juego y merecedor de todo lo que terminó ocurriendo después. Ustedes fíjense, esta es la tercera pelota prácticamente que toca Cauterucho. Una la clavó en un ángulo, otra pegó en el palo y otra fue esa que terminó perdiendo ahí hasta que llega el córner. Exacto, el segundo gol de San Lorenzo. Peinada en el primer palo. La peina a Emanuel Massa en el primer palo y convierte Mauro Cheto. Que le gana el tan Ortiz ahí en el segundo palo. Exactamente, en el segundo palo. Y también deja sin ninguna chance al arquero, ¿no? Dos cabezazos en el área, esto es letal, ¿eh? Sí. Termina... Siempre para los que llegan de frente, para los delanteros hay ventaja. Termina sacando del medio. Como pasa después en el gol de River, ¿no? Totalmente, como el gol de River, exactamente. Termina sacando del medio, acá va a llegar esto. Tito Villalba, que tiene tres goles en primera y dos a Racing. Para allá y hay una definición espectacular. Frente al tan Ortiz, lo desacomoda con el quiebre de cintura. Estaba totalmente habilitado. Ahí entra Héctor Villalba. La marcación de Ortiz, le amague por un lado, para el otro. Un equipo con una idea de mucho fútbol. San Lorenzo que sale desde los pies de Ortigosa, de Mercier, de Romagnoli, de Piatti, de Correa y de Cauterucho. Mucho jugador de buen pie. Esto lo pierde Viola. Sí, Valentín Viola, que arrancó desde el banco de suplentes. Entró en el segundo tiempo. Muy pobre, ¿eh? Muy pobre todo lo de Racing en líneas generales. Sí, definía ahí ante la salida de Cristian Álvarez. Se perdía el descuento Racing. Y aquí le queda Pichu. Y la pelota que es contenida por Cristian Álvarez. Final del partido. Ganó San Lorenzo. Tres a cero. Testimonios. Tres a cero no amerita mucho análisis. Solo decir que fue un primer tiempo parejo. La diferencia fue el gol y el segundo tiempo quedó... El partido se prestó para las características de San Lorenzo. Aprovecharon los espacios y nos ganaron bien. Después sí jugamos muy mal el segundo tiempo. Eso se vio, fue notorio la sumatoria de individualidades. Y no nos llevaron a ningún lado. Entonces, está claro que ese no es el camino. ¿Fue el mejor partido desde que vos estás aquí como técnico? Y sí, fue una victoria con mucho control. Desde el principio prácticamente hasta el final del partido. Donde el equipo jugó con autoridad, con personalidad. No me gusta hablar si es la más importante. Pero sí fue ante un rival que consideramos candidato. Que lo seguimos considerando. Pero que lógicamente a nosotros nos sirve muchísimo. En el 2006 que San Lorenzo no empezaba un campeonato ganando los dos primeros partidos. Y la ilusión es algo que el hincha también va a ser difícil de manejar. Sí, eso lo tenemos todos. Sabemos que tenemos un muy buen plantel. Que hay que trabajar. Que hay que esforzarse mucho para ganar los partidos. Independientemente de cuáles sean los rivales. Y el hecho de que hayamos ganado o que empecemos ganando después de mucho tiempo. Que le ganemos a un rival que hacía creo que 10 partidos que no... O de los últimos 10 habíamos solamente ganado uno. Los dos últimos con derrotas muy dolorosas. Así que revertir eso es importante. Y hay que seguir. No deja de ser un dato estadístico. Pero que nosotros lo valoramos. Sí, creo que primero está bueno mantener la tranquilidad. Saber de que no veníamos a hacer un buen partido. Y hoy se despegó un buen juego. Por momentos se vio un San Lorenzo que tocó muy bien la pelota. Que manejó los espacios. Y bueno, que pudo aprovechar esos espacios para poder hacer los golos. Así que sumamente contento. ¿Viste por una lesión puede ser? Dijo Visti. Sí, sí, una molestia en el gemelo. Más que nada como precaución. Porque me estuvo molestando todo el primer tiempo. Y ya el dolor era un poquito más fuerte que al principio.